Hola amigos, este retrato pastel de este joven con escopeta. Me lo han pedido hace poquito. No a todo el mundo le gustan las armas, pues a mí no me gustan. Pero si me han hecho un pedido, pues lo he pintado con alegría para la persona que me lo pidió con ilusión. Pues aquí lo tenéis. Espero que os guste. Gracias.